Pero creo que refleja muy bien muchas de las cosas que hemos visto en los micro relatos y la fortaleza que ellas tienen, y la fortaleza que tienen también al expresarse a través de lo que hemos dicho, de la música o de un relato donde a veces el lenguaje no es lo más importante, sino lo que queremos expresar y que eso se traslade al público. Gracias. 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 Gracias.